Mira lo que hizo mi Jesús Me levantó y me libertó Mira lo que hizo mi Jesús Caminando por la senda voy Caminando por la senda voy De prueba en prueba, victoria tras victoria Caminando por la senda voy De prueba en prueba, victoria tras victoria Caminando por la senda voy El enemigo ya vencido está El enemigo ya vencido está Jesús lo venció muriendo en la cruz El enemigo ya vencido está Jesús lo venció muriendo en la cruz El enemigo ya vencido está Quita la piedra deja el agua correr Mira que esas almas se van a perder Háblale de Cristo ese es tu deber Agua que se estanca no podrá correr Quita la piedra deja el agua correr Mira que esas almas se van a perder Háblale de Cristo ese es tu deber Agua que se estanca no podrá correr Agua que se estanca no podrá correr Agua que se estanca no podrá correr Agua que se estanca noytt Agua que se estanca no podrá correr Agua que se estanca no podrá correr Los hijos de Sion se gozan en su rey Alaban su nombre con danza Con panderos y arpa cantan alabanza Cantan alabanzas a él Aleluya, 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 Aleluya Los hijos de Sion se gozan en su rey alaban su nombre con danza, con panderos y arpas, cantan alabanza, cantan alabanzas a él. Aleluya, 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 amén. Una mirada de fe, una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Una mirada de fe, una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Es la que te puede salvar Yo estaré en la viña al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Y si tú vienes a Cristo Jesús Si Él me llama, estoy listo, si Él me llama, estoy listo, si Él me llama a su viña a trabajar. Yo estaré en la viña, trabajando en la viña del Señor. Yo estaré en la viña, trabajando en la viña del Señor. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Él me ama, Él me ama, Él me ama, así con tierno amor. Él me ama, Él me ama, su nombre es Jesús. Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama. Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús. Él te ama, Él te ama, Él te ama, así con tierno amor. Él te ama, Él te ama, su nombre es Jesús. Tenemos un amigo que te ama, tenemos un amigo que te ama, su nombre es Jesús. Él nos ama, Él nos ama, Él nos ama, Él nos ama, así con tierno amor. Él nos ama, Él nos ama, su nombre es Jesús. Él nos ama, Él nos ama, Él nos ama, su nombre es Jesús. Si quieres sentir el Espíritu manifestado, olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Alábale con las manos, con las manos, con los pies y con la boca, alábale con las manos, con los pies y con la boca. Si quieres sentir el Espíritu manifestado, si quieres sentir el Espíritu manifestado. Si quieres sentir el Espíritu manifestado, olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Si quieres sentir el Espíritu manifestado, olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Olvídate del Espíritu manifestado, olvídate del Espíritu manifestado, olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Olvídate del Espíritu manifestado, olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Recibe la bendición y te toca Recibe la bendición y te toca Jehová le dijo al profeta esos huesos vivirán El profeta le respondió tú lo sabes mi señor Jehová le dijo al profeta esos huesos vivirán El profeta le respondió tú lo sabes mi señor Esos huesos vivirán Esos huesos vivirán Esos huesos vivirán Tú lo sabes mi señor Esos huesos vivirán Esos huesos vivirán Esos huesos vivirán Tú lo sabes mi señor Jehová le dijo al pastor esa iglesia vivirá. El pastor le respondió, tú lo sabes mi señor. Jehová le dijo al pastor, esa iglesia vivirá. El pastor le respondió, tú lo sabes mi señor. Esa iglesia vivirá, tú lo sabes mi señor. Jehová le dijo al profeta, esos huesos vivirán. El profeta le respondió, tú lo sabes mi señor. Jehová le dijo al profeta, esos huesos vivirán. El profeta le respondió, tú lo sabes mi señor. Esos huesos vivirán, esos huesos vivirán, esos huesos vivirán. Tú lo sabes mi señor. Jehová le dijo al pastor, esa iglesia vivirá. El pastor le respondió, tú lo sabes mi señor. Jehová le dijo al pastor, esa iglesia vivirá. El pastor le respondió, tú lo sabes mi señor. Esa iglesia vivirá, esa iglesia vivirá, esa iglesia vivirá. Tú lo sabes mi señor. A la luna yo no quiero ir, ni tampoco quiero ir al sol. A la luna yo no quiero ir, ni tampoco quiero ir al sol. Pero sí quiero ir del sol más allá, del sol más allá, ¿dónde está Jesús? Pero sí quiero ir del sol más allá, del sol más allá, ¿dónde está Jesús? A la luna yo no quiero ir, ni tampoco quiero ir al sol. A la luna yo no quiero ir, ni tampoco quiero ir al sol. Pero sí quiero ir del sol más allá, del sol más allá, ¿dónde está Jesús? Pero sí quiero ir del sol más allá, del sol más allá, ¿dónde está Jesús? Jesús, venceré, venceré, vencerás, vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Orando sin cesar, venceremos. Venceremos, orando sin cesar, venceremos. Para poder vencer, necesitas el poder. Orando sin cesar, venceremos. Venceré, 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 vencerás, vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Venceré, 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 vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Orando sin cesar, venceremos, orando sin cesar, venceremos. Venceremos, venceremos, venceremos. Venceremos, venceremos, venceremos. Venceremos, venceremos, venceremos. Venceremos, venceremos, venceremos en el nombre del Señor. el nombre del Señor. Venceré, venceré, vencerás, vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Yo soy de la familia celestial. Dios es mi Padre, Cristo es mi hermano, el Espíritu Santo es mi guía. Yo soy nueva criatura, no tengo ataduras, yo soy de la familia celestial. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba allí, Dios estaba allí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. La gloria de Jehová sentimos hoy aquí, y todos nos gozamos porque Dios está aquí. La gloria de Jehová sentimos hoy aquí, y todos nos gozamos porque Dios está aquí. Dios está aquí, Dios está aquí, y todos nos gozamos porque Dios está aquí. Dios está aquí, Dios está aquí, y todos nos gozamos porque Dios está aquí. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Ese gozo sin medida Él me da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Ese gozo sin medida Él me da. Si sientes ese gozo del Señor. Si sientes ese gozo del Señor. Si sientes ese gozo puedes tú cantar. Si sientes ese gozo puedes tú orar. Si sientes ese gozo puedes tú danzar. Ese gozo sin medida Él te da. Música La madrugada aún estaba oscura Y yo buscaba el rostro del Señor La madrugada aún estaba oscura Y yo buscaba el rostro del Señor Señor, Señor, ten compasión de mí Resuelve mis problemas que yo confío en ti Señor, Señor, ten compasión de mí Resuelve mis problemas que yo confío en ti La madrugada aún estaba oscura Y yo buscaba el rostro del Señor La madrugada aún estaba oscura Y yo buscaba el rostro del Señor Señor, Señor, ten compasión de mí Resuelve mis problemas que yo confío en ti Señor, Señor, ten compasión de mí Resuelve mis problemas que yo confío en ti Dios tiene un barco que navega en alta mar Y Jesucristo es el capitán Dios tiene un barco que navega en alta mar Y Jesucristo es el capitán Los marineros que navegan a su lado Son aquellos que han lavado su negro corazón Dios tiene un barco que navega en alta mar Dios tiene un barco que navega en alta mar Y Jesucristo es el capitán Dios tiene un barco que navega en alta mar Y Jesucristo es el capitán Los marineros que navegan a su lado Son aquellos que han lavado su negro corazón Los marineros que navegan a su lado Son aquellos que han lavado su negro corazón Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Yo iré A la casa de Jehová iremos Yo iré Yo iré A la casa de Jehová iremos Elíseo Elíseo quédate aquí Que yo voy para Betel El Señor me manda a mí Y tengo que obedecer Elíseo quédate aquí Que yo voy para Betel El Señor me manda a mí Y tengo que obedecer Vive tú, vive Jehová Que yo no te dejaré Donde quiera que tú vayas Yo también contigo iré Vive tú, vive Jehová Que yo no te dejaré Donde quiera que tú vayas Yo también contigo iré Elíseo quédate aquí Que yo voy para Betel El Señor me manda a mí Y tengo que obedecer Elíseo quédate aquí Que yo voy para Betel El Señor me manda a mí Y tengo que obedecer Vive tú, vive Jehová Que yo no te dejaré Donde quiera que tú vayas Yo también contigo iré Vive tú, vive Jehová Que yo no te dejaré Donde quiera que tú vayas Yo también contigo iré Este avivamiento ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado Permanecerá 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 No vivo yo Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es Cristo Este avivamiento Este avivamiento ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado Si el Señor lo ha dado Permanecerá 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 Ni mi padre ni mi madre Lo han podido apagar Manda fuego Santificanos Señor Manda fuego Santificanos Señor No vivo yo Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es Cristo No vivo yo Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir 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 Para mí el morir es Cristo Esa zarza que en el monte no cesaba de arder Esa zarza que en el monte no cesaba de arder Esa zarza era la gloria, la presencia del Señor Esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón Esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón Fuego, 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 fuego que no se apaga Fuego, 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 fuego celestial Fuego, 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 fuego que no se apaga Fuego, 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 fuego celestial Fuego que abraza el alma, fuego que santifica Fuego que purifica dentro de mi corazón Fuego que abraza el alma, fuego que santifica Fuego que purifica dentro de mi corazón Esa zarza que en el monte no cesaba de arder Esa zarza que en el monte no cesaba de arder Esa zarza era la gloria, la presencia del Señor Esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón Esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón Fuego, 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 fuego que no se apaga Fuego, 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 fuego celestial Fuego, 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 fuego que no se apaga Fuego, 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 fuego celestial Fuego que abraza el alma, fuego que santifica Fuego que purifica dentro de mi corazón Fuego que abraza el alma, fuego que santifica Fuego que purifica dentro de mi corazón No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermano y haz el bien No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermano y haz el bien Cristo te necesita para amar, para amar Cristo te necesita para amar, para amar Cristo te necesita para amar No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermano y haz el bien No te importe la raza ni el color de la piel No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermano y haz el bien Al que viene de lejos dale amor, dale amor Al que viene de lejos dale amor Al que viene de lejos dale amor, al que viene de lejos dale amor Al que viene de lejos dale amor, dale amor Dale amor, dale amor, al que está a tu lado dale amor No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermano y haz el bien No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermano y haz el bien Amemos no de corazón No de labios ni de oídos Amemos no de corazón No de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre preparados Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre preparados Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no está reconciliado Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no está reconciliado Si no está reconciliado Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no está reconciliado Dentro de mi corazón, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y ahora se está moviendo dentro de tu corazón. Y ahora se está moviendo dentro de tu corazón. Vamos escalando perdaño, vamos mirando esa cruz. Sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando perdaños, vamos mirando esa cruz. Sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso voy a escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso voy a escalar. A veces me siento débil, y ya no quiero escalar. Alzo mis manos al cielo, viene Cristo y fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso voy a escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso voy a escalar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso voy a escalar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso voy a escalar. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Si ha venido hermano enfermo, el Señor hoy te sanará Si ha venido hermano enfermo, el Señor hoy te sanará Aleluya, aleluya, el Señor hoy te sanará Aleluya, aleluya, el Señor hoy te sanará Si ha venido hermano cansado, el Señor fuerza te dará Si ha venido hermano cansado, el Señor fuerza te dará Aleluya, aleluya, el Señor fuerza te dará Aleluya, aleluya, el Señor fuerza te dará Si ha venido con la cara triste, el Señor gozo te dará Si has venido con la cara triste, el Señor gozo te dará Aleluya, aleluya, el Señor gozo te dará Aleluya, aleluya, el Señor gozo te dará Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Si has venido hermano enfermo, el Señor hoy te sanará Si has venido hermano enfermo, el Señor hoy te sanará Aleluya, aleluya, el Señor hoy te sanará Aleluya, aleluya, el Señor hoy te sanará Si has venido hermano casado, el Señor fuerza te dará Si has venido hermano casado, el Señor fuerza te dará Aleluya, aleluya, el Señor fuerza te dará Aleluya, aleluya, el Señor fuerza te dará Si has venido con la cara triste, el Señor gozo te dará. Si has venido con la cara triste, el Señor gozo te dará. Aleluya, aleluya, el Señor gozo te dará. Aleluya, aleluya, el Señor gozo te dará. Aleluya, aleluya, el Señor gozo te dará. Y si tú vienes a la sangre, a la sangre, a la sangre de Cristo te puede limpiar. Las aguas del río del Jordán, limpiaron la lepra de Namán. Las aguas del río del Jordán, limpiaron la lepra de Namán. Y si tú vienes a la sangre, a la sangre, a la sangre de Cristo te puede limpiar. Si mi pueblo se humillare y clamare a mí, si mi pueblo se humillare y clamare a mí, Yo iré y le responderé y le responderé. Yo iré y le responderé y un avivamiento restaré. Yo iré y le responderé y un avivamiento restaré. Dios está aquí, qué precioso es. Él lo prometió, donde hay dos o tres. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí. Oh Cristo mío, hace mi alma un altar para adorarte con devoción. Para beber el agua de la vida y así saciar siempre mi corazón. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve, dentro de mi corazón. Oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh hermano deja que se mueva, dentro de tu corazón. Oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva, se mueva. Oh hermano deja que se mueva, dentro de tu corazón. Música 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 Cuando los santos marchen ya, hacia la patria celestial. Música 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 Lo siento yo en mi ser, yo siento el poder del día de Pentecostés, poder maravilloso, poder. Dios dijo a Nicodemo, el reino de los cielos, nadie podía entrar, pues es necesario volver a nacer, tú necesitas el poder, poder maravilloso, poder. Que gozo siento yo en mi ser, yo siento el poder del día de Pentecostés, poder maravilloso, poder. Gracias por ver el video.